En el día de ayer han brindado una conferencia de prensa ante todos los compañeros. ¿Qué resultados han arrojado teniendo en cuenta este conflictivo comienzo de 2017 y cómo hemos terminado el año también? Bueno, la verdad creo que la CGT Nacional ha tenido un gran salto de calidad. Me parece que es una CGT distinta a lo que hemos justamente visto en los últimos 30, 40 años. Me parece que la CGT, la responsabilidad que estuvo durante el año pasado y la que va a tener este año, hace que cada vez sea más fuerte, creo que el compromiso entre los trabajadores y los que no lo tienen. Me parece que el único interlocutor social que tiene hoy la Argentina es justamente nuestra CGT. Y la CGT se sentó a dialogar, la verdad mostrando una gran interesa, a pesar de las grandes dificultades, a pesar del llamado veto a la ley antidespidos, a pesar de, la verdad que de un montón de medidas que en realidad beneficiaron a todos los grupos económicos, pero, digamos, no a los laburantes. A pesar de eso se ha sentado a doblar hasta fin de año que con el sector empresario estuvieron hablando, con el gobierno y el sector empresario tomó la responsabilidad de andar acordando temas como el llamado bono del fin de año, que vaya la paradoja, la UIA, que es la que está representando a todos los industriales, fue la que no acordó justamente el bono, que son los de la alimentación. La verdad que el sector empresario no ha tenido la misma altura que el movimiento obrero y vemos que el gobierno no ha hablado suficiente con ese sector empresario para que justamente cumpla con los acuerdos. A pesar de eso, me parece que la CGT tuvo un rol muy, pero muy importante y consideró que está acabado el diálogo y, bueno, a raíz de lo que ha considerado nuestra conducción de hacer la desmovilización en 7, debido a que el sector industrial es el más castigado por este ajuste y por la importación y por los 400.000 despidos, también ya tiene programado un paro para fin de marzo, que es una fecha que hay que definir y, por ende, nosotros como regional CGTista, ayer en una conferencia de prensa hemos avalado todo lo que la conducción ha decidido. ¿No?